Hola amigos del Perú y el mundo, ya está a la venta nuestra quinta producción titulara Mi estrella A toda la gente que nos tiene redes sociales ya saben que pueden conseguir este disco que está buenísimo en todas las tiendas 16 canciones que te harán bailar y gozar a lo grande Temas como Arrastrate, Fuera, si quieres volver Tú eres mi fan, Estrella, yo te voy a recordar para siempre Necesito un amor y rompe Enamórate de mí con los hermanos JP Vuelven a querer y dile que piensas en mí Ya sabes, esto en todas las tiendas En Totus En Phantom En librerías Lo mejor de todo, ya sabes, a tu nombre, a tu gusto de Welter y Javier ¡El martes de cumpleaños! Rápido, se acaba Se acaba ¡Welter y Javier!